Música 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 Me traizó todo el día mareado, me traizó todo el día mareado, la del mollo colorado. De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la del muñeco rojo me quisiera yo casar. De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la del muñeco rojo me quisiera yo casar. La del muñeco rojo me traizó todo el día mareado, me traizó todo el día mareado. La del mollo colorado. ¡Avancemos! 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 De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la del muñeco rojo me quisiera yo casar. De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la del muñeco rojo me quisiera yo casar. La del muñeco rojo me traizó todo el día mareado, me traizó todo el día mareado. La del muñeco rojo me traizó todo el día mareado, me traizó todo el día mareado, me traizó todo el día mareado. La del muñeco rojo me traizó todo el día mareado, me traizó todo el día mareado, me traizó todo el día mareado. La del muñeco rojo me traizó todo el día mareado, me traizó todo el día mareado, me traizó todo el día mareado. El camarada que está cosando.